Ok, hablando de amigos, ponga por favor la fotografía de Abraham Muñoz. Ah, ya. Circuló este fin de semana que supuestamente Abraham Muñoz, involucrado en el caso de Elíez, habría muerto en la masacre de la penitenciaría. Está en su puesto hasta ahora. Ajá, ponga la lista para ver justamente abajo donde aparecen... Ahí está, esa lista la publicamos en clientitos en el Instagram, usted la puede verificar. Y ahí está, Muñoz Vélez, Abraham David. Ahora, sé que Duplein era cercano a Abraham. ¿Qué te dijo o qué te comentó? Soraya lo sabe, yo que me digan el carro hablando de mí. No, él sí comentó del tema, pero yo creo que en este momento compartir lo que dijo el licenciado Play como que no viene... No, yo lo voy a comentar. Porque él no dio la autorización. A ver, él lo dijo así, yo les autorizo para tocar el tema, para comentarlo, porque él empezó a contarlo en la mesa, de que él estaba muy afectado, inclusive estaba tomando unas copitas. Le preguntamos, licenciado, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Y él nos comentó de que estaba triste por la muerte de Abraham Muñoz. Digo, usted fue cercano a él. ¿A su amigo o qué? Me lo dejó la puerta abierta. Me dijo así, ¿no? ¿Qué marido o qué? Así, así. Claro, porque si es mi amigo, yo digo de entrada, es mi amigo, fue mi amigo. O sea, él estaba triste, así, tomando sus copitas. Bien rey, yo le digo, licenciado, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Estoy afectado. Digo, ¿por qué, licenciado, qué le pasa? Estoy afectado. ¿Qué pasó? Se falleció, Abraham Muñoz. Digo, pero ¿qué es su amigo? Más que mi amigo. ¿Ah? Ya, entonces sí es más que mi amigo el marido. Ay, digo, mi hermano. Le digo, ¿pero qué fue su marido? Yo le pregunté de frente, ¿no? ¿Qué te dijo? Solo a mí me ve. Digo, ¿pero qué es su marido? Pero dígale, señor. No me dijo. Digo, me lo voy a decir en caletito. Salía dijo, lo vamos a decir en caletito. Yo lo autorizo. Polvito albánico. Ahora me va a atacar. Voy a tejarle la pata, así que está realmente. Esa la audiencia está por confirmar. Es una lista que ha circulado, pero ningún medio todavía reoficial lo ha dicho. Ojo, que en este momento se ha malborotado. E incluso el universo habría cometido una metida de pata grasota al decir que supuestamente Salcedo, ahora ponga la fotografía de Salcedo, estaría próximo a salir de la cárcel e irse a su casa bien campante. La posta también lo dijo. Oye, está. Pónganlo en la posta. Para leerlo, Mauricio. Ok, dice así. Daniel Salcedo saldrá de cana, pero seguirá defendido en su casa. La justicia aceptó el cambio de medida en contra de Daniel Salcedo y pasará a tener arresto domiciliario por el presunto delito de delincuencia organizada. Su salida se daría esta semana. Lo leí en algunos medios de comunicación serios. Lo puso la posta, lo puso el universo, pero en el transcurrir de la tarde ya la fiscalía... Pero el abogado de él ha cambiado. Claro, espérate. Primero lo pone en vistazo ya en la tarde, dice. Durante la reinstalación de audiencia de juicio por supuesta delincuencia organizada, el Tribunal Penal de Guayaquil desmintió que haya un cambio de medidas para Daniel Salcedo y llamó la atención a su defensa por la difusión de información falsa. Y ahora ponga el tuit de la fiscalía donde también le jala las orejas a este abogado y le dice, por favor, deje de estar inventando. Ahí está. Dice la fiscalía, la cuenta oficial, dice. En la reinstalación de la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada, el Tribunal Penal ratifica que no ha otorgado cambio de medidas para Daniel Salcedo Bonilla y llama la atención a su defensa por la información difundida hoy que contradice esta resolución. Claro, lo expresé raro. La verdad que todo puede pasar en el país de la corrupción, al país de Ripley, que es nuestro querido pero lamentablemente corrupto país, nuestros jueces corruptos. Cuando leímos esto, muchos decíamos, me incluyo, es la plata, es la corrupción, porque ya hay casos que no voy a mencionar de personas también muy conocidas relacionadas a la política, inculpadas por el mismo delito que tienen arresto domiciliario. Y no sería sorpresa, no sería de extrañarse que Daniel Salcedo también esté atrás de esto, el arresto domiciliario. La verdad que mucha gente, un solito en el cielo, pero como todo pasa aquí en el país, la gente es novelera por un rato. Luego se olvidan y los corruptos bien campan. Bueno, saben que más allá de cualquier cosa que haya pasado o del tema legal, vamos a hablar del tema humano, de la situación que se está pasando. Vamos más allá, ¿no? Que es la familia, tienes, están ahora padeciendo por el dolor de perder a un ser querido, porque la familia no tiene la culpa de los errores que cada ser humano pueda cometer. La situación actual de nuestra penitenciaría es lamentable, triste y atroz. Estamos siendo eco a nivel internacional porque es un país donde está totalmente desprotegido un lugar donde se supone que deberían de estar protegidos. Entonces, para mí debe de ser, o sea, yo te digo, me pongo en el zapato, los zapatos de las familias de aquellos que se fueron. Hay muchas personas por otros delitos, delitos mayores, delitos menores, que no se merecían perder la vida de esta manera. Entonces, es un tema realmente triste, delicado, que el gobierno tiene que buscar la solución de uno u otra manera para que se pueda solucionar esto. No podemos en este momento nosotros criticar, cuestionar y señalar, porque son vidas que se están perdiendo. Ahí van a ingresar los derechos humanos, asumo, que ya en el transcurso de los días se van a hacer eco por la situación que se vive. Entonces, es un tema para mí muy delicado que hay que tratarlo con pinzas, que va más allá sencillamente del delito que una persona pueda cometer, sino en la forma como se está haciendo justicia dentro de las cárceles, como se está haciendo por mano propia o por cualquier situación, porque realmente es un tema de bandas y este tipo de cosas que lo que tenemos que nosotros es clamar a la paz, a la tranquilidad, que todo vuelva a la normalidad, que no se vean este tipo de disputas donde se pierden muchas vidas, muchas vidas inocentes, podríamos decir, porque hay personas que no tienen que ver con este tema de las bandas. Pero lamentablemente, por estar en esa situación, por errores de la vida, encerrado en la cárcel y también en muchos casos hay personas inocentes que están en las cárceles que ahora no están con sus familiares. Yo escuchaba por ahí el testimonio de un ingeniero que por alguna situación fue a parar a la cárcel, que no merecía poder ser la manera. Atención de alimentos, muchas veces también. Entonces, esto va más allá. Por eso te digo que tenemos que nosotros humanizarnos al momento de dar nuestros comentarios, porque herimos susceptibilidades de las personas que están detrás de aquellos que ahora no están. Atención de alimentos también es un delito, por si acaso. En todo caso, en el tema de Daniel Salcedo, cuando rodó esta noticia, a mí se me hizo como que bastante complicada la situación de creer cómo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso del señor Salcedo no es un delito el que tiene imputado. O sea, son varios delitos. Entonces, yo lo que dije será que en uno de sus delitos, su defensa está pidiendo el arresto domiciliario. Pero se ha escuchado o se ha puesto públicamente los diferentes delitos que se han estado imputando, que su defensa en su momento tendrá que ver cada uno de cómo se vaya desarrollando la situación. En todo caso, la metida de pata de las prensas que se hizo eco de lo que decía la defensa, ahora tiene que rectificarlo con lo que ya la justicia está dejando entrever de que esto es totalmente falso. Bueno, en esos casos uno se supone que es un tema tan serio y es un abogado, que no es la primera vez que le da una entrevista, un abogado que lleva ya tiempo con el señor Salcedo. Pero, obviamente, si uno como prensa, como reportero, escucha esta declaración, se impacta y lo plasma por la inmediatez. Pero siempre te dicen que hay que ir a fuentes oficiales. Claro, hay que ir a fuentes oficiales. Y lo estás en lo correcto. Pero voy al punto de las redes sociales, porque esto primero saltó en redes sociales y luego se hicieron eco hasta que recién ahora se pronuncia la fiscalía en su cuenta oficial. La verdad que no me sorprendería. ¿Qué es lo más probable? ¿Dónde hay plata estamos en la corrupción? No me sorprendería que el señor Salcedo le den arresto domiciliario o que el abogado salga con una carta inflada, como el abogado Jocelyn Mieles. Es que a mí me muestra realidad. Porque acordémonos que a Daniel Salcedo, ¿qué decía la defensa? Que él se le había borrado el casete. Que solamente se acordaba desde que nació hasta el 2016. Y de 2016 para acá no existía. Se le borró el casete, así que no podía alegar de estos supuestos casos de corrupción que se le imputaba. La justicia es así, es terrible. Por eso no me sorprendería que el día de mañana jueces corruptos, jueces vendidos, le den, le otorguen el arresto domiciliario. Ok, señores, vamos con el... Ah, gracias, mira tú. Estás tranquilito ahí, pero ya mismo te va a cambiar el genio porque, señores, más allá...